Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy por aquí en la tienda de Walgreens. Me vine por una compra que nos va a estar quedando completamente gratis, chicas. Y con ganancia. No olviden suscribirse al canal y también, por favorcito, regálenme un like, chicas. Ustedes me ayudan muchísimo para el canal. Muchísimas gracias a todas las personitas que están suscritas al canal. Les agradezco muchísimo. Bueno, vamos a estar agarrando las toallitas, chicas, de las Huggies. Vamos a estar agarrando estas que son de 2 por 24 dólares. De estas trae 384 cada paquete de toallitas. Miren, por ahí está la caja. Vamos a agarrar dos paquetes de estos para estar haciendo nuestra compra. Por aquí, yo ahorita estuve haciendo una compra de los cepillos de dientes, chicas, del Charcoal. Este nos está regresando Catalina. La hice porque yo tenía un cupón de 4 dólares. Nos queda completamente gratis. Ahorita les comparto el recibo. ¿Cómo es que me quedó esa compra? Mira. Aquí tengo los cepillos. Son estos, miren. Estos. Estos cepillitos. Tenemos un cupón de 4 dólares para él. Por aquí les voy a compartir el recibo. Yo quería sacar Catalina, chicas, miren. Nos regresa esta Catalina de 4 dólares que es de P&G. Y por aquí está el recibo, miren. Déjenme les comparto. Yo quería sacar Catalina para no sacar tanto de la bolsa ahorita que haga esta compra para estos productos del Huggies. Aquí está, miren. Tomé dos cepillos de esos. Son 8 dólares. Tenemos cuponcito de 4 dólares. Por ahí está. Pagué con 4 dólares en puntos y me regresó sin ningún problema la Catalina de 4 dólares, chicas. Además, este, por la... El PERC te gasta 25 y te regresan... No, perdón. Por el PERC te gasta y te regresan el 25% en todas tus compras que se vence hasta el 29. Me estuvieron regresando. Miren por acá lo que me regresaron. Aunque yo pagué con puntos. Miren, yo redimí 4 dólares en puntos y gané un dólar. Así es de que esta compra nos queda completamente gratis y con ganancia de un dólar. Dos cepillos, chicas. Dos cepillos. Miren. Vean el recibo bien. Son dos cepillos y son estos que dice... Estos que dice Charcoal. Esos. Nos regresan Catalina de 4 dólares. Tenemos cupón de 4 y nos dan un dólar en puntos, aunque paguemos con puntos, chicas. Les digo que yo quería sacar Catalina para no sacar tanto de mi bolsa para esta compra que voy a hacer. Vamos a tomar otros 4 productos, chicas. Esta compra nos va a quedar completamente gratis. Yo, este... A mí lo que me interesa son toallitas, chicas. Esto es lo que a mí me interesa. Por eso yo decidí estar agarrando toallitas el día de hoy. Vamos a tomar los otros 4 productos, chicas. También vamos a estar tomando, chicas, este... Desodorantes. Vamos a estar tomando los productos del Dove. Productos del Dove. Déjenme ver por aquí cuáles son los que van a ser. Van a ser los que cuestan... Déjenme ver si encuentro. De los que cuestan 5... 5.49. Miren, sí son estos. Estos productos. Este... Ay, ¿de cuáles agarraré? Este rosita se ve bonito. Miren, están este... Y esos están en la promoción que cuando gastas 20 te regresan 5, chicas. Está bien. Ay, ¿cuál agarraré? Sí, pues estos. Estos, un azul y un rosita, yo creo. Estos dos productos, chicas. Y también vamos a tomar otros dos productos, muchachonas. Eso, les digo que tienen el precio de 5.49. Miren, son desodorantes del Dove. Ahorita les digo que es lo que tenemos para cada producto, chicas. También vamos a estar tomando los productos del Dove, muchachonas. Ya va a ser decididos ustedes los que quieran tomar. Estos productos están a 7 dólares. Cuando compramos dos, nos regresan una Catalina de 4 dólares. También tenemos un cuponcito de 7 dólares para ellos. Y siempre que la compra les vaya a regresar, Catalina, chicas, chequen con las muchachas de la caja que estén imprimiendo. Ahí nos dicen, miren, en caso de que no les imprima, les reclaman. Les dicen que les den sus puntos. Yo voy a estar tomando de estos que dice, ahí ese pobre ya está hace tiro. De este, de este verde. Sí, de este verde voy a tomar. Nada más acomodo mis productos por aquí en el carrito para estarles mostrando qué tenemos para ellos. Entonces, chicas, ya me hice por acá para una orillita para estarles compartiendo cómo tenemos esta compra por aquí. Sí, déjenme, me meto para la aplicación de Walgreens para que estarles compartiendo. ¿Cómo es que nos va a estar quedando esta compra, chicas? Déjenme ver. Nada más me meto para mi aplicación. Que ya la traía por aquí, estaba dentro de mi aplicación, pero se salió, chicas. Se sale por seguridad, así es de que tengo que volver a entrar. Ojalá que ustedes tengan los mismos cupones, chicas, para que estén aprovechando esta buenísima compra. Para las toallitas no tenemos cupones. Entonces, miren, chicas, déjenles mostrar cómo traigo por aquí yo los productos en mi carrito. Para que ustedes vean qué es lo que nos van a dar. Miren, tenemos por aquí dos desodorantes, chicas. Dos desodorantes. Ahí por ahí está uno. Aquí está otro a $5.49. Tenemos por acá las toallitas, dos por $24. Tenemos los dos DOV. Ya ustedes pueden agarrar del que ustedes quieran. Miren, para unas personitas que dicen que no hay DOV, si tienen consultora de belleza, también las ponen por aquí, miren. Por esta área de aquí donde tienen muchas cosas, ahí también hay DOV. Entonces, aquí mi total a pagar, chicas, es de $48.98. Tenemos cuponcito de $7 para los dos DOV. Body Wash cuponcito de $7.50 para estos dos productos de DOV. Entonces, aquí tenemos $14.50 en cupones, chicas. Para esta compra, para que les quede gratis y con ganancia, tienen que tener ustedes. Déjenme les muestro por aquí los cupones que vamos a estar ocupando. Estos están muy populares, chicas, el día de hoy. Este que nos dice que cuando gastamos $45 nos regresan $20 en puntos. No podemos pagar con puntos, chicas. Y también este. Espérenme poquito. También este que nos dice que nos regresan el 25% de nuestras compras en todo lo que compremos. Puedes pagar con puntos para este, pero no te regresan mucho. Así es de que es mejor pagar cash cuando usas este PERP. Cuando usas este otro, no. Para este no podemos pagar con puntos. Entonces, chicas. Les decía que mi total a pagar aquí son $48.98. ¿Qué me regresan para esta compra? Tenemos $14.50 en cupones. Aquí mi compra ya con taxis incluidos me queda por $37.91. Ahí ya me están cobrando $3.43 de taxis. Ya con taxis me cobran $37.91. Yo para eso quería sacar catalinas, chicas. Voy a estar utilizando catalinas que dan por esos, por los dos. Y también las que dan por los cepillos de charcoal, que son estos. También están dando catalinas de $4, que son estos. Entonces, este. Si les digo que pagamos $37.91 ya con taxis incluido. Aquí nos dice que nos regresan $36, pero no. Nos regresan menos porque estamos gastando $48.98. $48.98 estamos gastando. Si gastamos eso y nos dan el 25%, nos dan $12.24 por ese PERP del 25% que es este. Por ese nos dan $12.24. Y por el PERP, este otro, nos regresan $20 dólares cuando gastamos $45. Aquí ya estamos llegando a $45 dólares. Si se fijan, llegamos a $48 dólares ya. Pasamos de los $45, así es de que calificamos perfectamente para que nos regresen los puntos. Nos regresarían $32 en puntos. $32.15 por el PERP de gasta $45 y $12 por el PERP del 25% en todas tus compras. Aquí parece que me están aumentando la catalina que dan de $4 dólares por estos, por los DOPS. Pero no me van a dar $36, me van a dar $32 en puntos. Es lo engañoso de aquí de la aplicación, que a veces te dice que te van a dar más y te dan menos. Así es de que, déjenme... Esperenme poquito. Disculpenme muchachonas, es que tenía una llamada. Entonces, si les digo que pago $37.91 ya con taxis incluidos, ya los taxis van a variar de todo en estado. A mí aquí así me aparece. Bueno, antes de taxis vamos a hacer la cuenta $48.98 menos $14.50. $48.98 menos $14.50 en cupones. Nos baja nuestro total a $34 dólares con $48 centavos a pagar antes de taxis, chicas. Pueden estar utilizando catalinas manufactureras para no sacar tanto de su bolsa. Yo voy a tratar de usar... Tengo cuatro, a ver si me las dejan usar. Voy a tratar de usar para no sacar tanto de mi bolsa porque no podemos pagar con puntos porque si no, no nos van a regresar nuestros puntos. Espero recibir la Catalina de $4 dólares también. Aquí se supone que les dije que iba a recibir yo $32 dólares, no $36 como dice ahí. Entonces, si mi compra me queda por $34.48 menos recibo $32 dólares en puntos, la compra me queda por $2.48. También me regresan $4 dólares por la compra de los dos. La compra me queda gratis y con ganancia de $1.52. Había reembolso en mi bota para estas, chicas. No sé si todavía está el reembolso. Y si estas califican, también estaría a ver eso porque no tengo el reembolso. Yo lo tiene mi esposa, así que voy a ver si califica para el reembolso. Pues ya nos quedaría con más ganancia. Pero si no, completamente gratis y con ganancia de $1.52. Vamos a hacer la compra. Ojalá que nos funcione y nos regrese nuestros puntos. Ahorita les comparto mi recibo. Ya estuve haciendo mi compra, chicas. Y miren, me salió perfecta, muchachonas, perfecta. Miren, me imprimió sin ningún problema mi Catalina de $4 dólares por los productos de Dove. Por estos de Dove son estos. Miren, los que dicen Refresh. Me imprimió sin problema, chicas. Entonces, aquí está la Catalina. Y por aquí tengo mi recibo, chicas. Miren, vamos a mostrarles el recibo. Tenemos dos productos del Dove. Son $14 dólares. También tenemos los desodorantes a $5.49 cada uno. Por ahí tengo dos. Tengo las dos cajas de toallitas. Por aquí se me aplicaron cuatro Catalinas, chicas. Una era de productos de Dove. Y dos eran de productos de cepillos del Oral-B. Las recibí en esos productos. Tengo por ahí mis cuponcitos que se me aplicaron sin problemas. El de $7.50 para los desodorantes del Dove. El de $7 para los body wash del Dove. Mi total a pagar aquí fueron de $22 dólares con $48 centavos. Porque yo di tres Catalinas de $4 dólares. Entonces, $22.48 más $12. Vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta por aquí, chicas. Para ver cuánto nos quedó al final esta compra. Vamos a hacer la cuenta por aquí, chicas. Con $48 centavos. ¿Qué recibí para esta compra, chicas? Recibí por acá mis puntos que me dio sin ningún problema. Miren. Por ahí me dio $32 dólares en puntos. Yo solamente tenía $6 dólares en esta cuenta, la de mi hijo. Tenía solamente $6 dólares. Y me dio $32 dólares. Y me cerré mi balance con $38 dólares. También, como les digo, me imprimó muy bien mi Catalina de $4 dólares por estos productos. Entonces, ya se me cayó mi recibo. Entonces, si tenemos $34.48 y me dieron... ¿Cuánto les dije? $34.48 menos $32.48 menos $32.48. La compra me queda por tan solo $2 dólares. Entonces, me dieron también $4 dólares por los productos del Dow. La compra me queda por tan... Este, con ganancia. Debe decir, por tan solo $2 dólares. Pero no. Me queda completamente gratis con ganancia de $2 dólares. Chicas. Voy a checar si mi esposo tiene reembolso para las toallitas también. Y si tenemos reembolso, pues ya nos queda con más ganancia. Pero quedan gratis y con ganancia de $2 dólares. Todavía tenemos todo el día, chicas. Para estar haciendo esta oferta. Que nos queda completamente gratis. Completamente gratis. Espero que ustedes puedan aprovechar. No olviden suscribirse, regalarme un like. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Gracias.